La escritora JK Rowling anunció que aunque todavía no se estrena la segunda parte de Animales Fantásticos, secuela de Harry Potter, ya trabaja en el guión de la parte 3 a 5 meses de estrenarse en pantalla grande la segunda parte de Fantastic Beasts JK Rowling adelantó que ya trabaja en la parte 3 En una sesión de preguntas y respuestas con fanáticos del mágico mundo de Harry Potter, la escritora comentó que aunque el lanzamiento en cine de la tercera entrega está pactada para 2020, dedica algunas noches enteras al guión La saga de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlas estará compuesta por 5 películas a cargo de Warner Bros. Y David Yates en la dirección, quienes siempre toman en cuenta la palabra de Rowling, de acuerdo con sus propias declaraciones La secuela, Los Crímenes de Grindelwald, se estrenará en noviembre, con información de Variety y Animales Fantásticos Harry Potter JK Rowling Más de 50 escritores y personajes del mundo literario participaron en un trabajo para elegir a los mejores libros de la historia Continuar leyendo esta historia se cuenta con detalles En la nueva exposición del National Geographic denominada, Titanic, la historia no contada, la cual fue inaugurada en Washington, DC Continuar leyendo el actor y a su esposa, Sophie Hunter Viajaban por calles de Londres cuando la pareja vio que un ciclista era golpeado por cuatro sujetos Continuar leyendo ¡Suscríbete al canal!